Las bicicletas volvieron a tomar las calles de Utrera para celebrar el Día de Andalucía este 28 de febrero, en el que el sol relucía, lo que favoreció que jóvenes, mayores, niños y familias se dieran cita en la explanada del recinto ferial para celebrar este día por todo lo alto. Si esta actividad que organiza el Ayuntamiento utrerano a través de su Delegación Municipal de Deportes, cada edición es un éxito rotundo de participación, este 2023 no sería menos. Este año, además de celebrar el Día de Andalucía, se ha querido poner en valor el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, de ahí el lema «Hagamos de la bicicleta el transporte del futuro». El cierre del evento, después de completar el recorrido, lo ponía el sorteo de las bicicletas.